Y en otra información, fíjese usted esta historia, difícil situación la que vive una mujer luego de que su pareja incendiara su casa por un arranque de celos en la colonia La Esperanza en Juárez, Nuevo León. Un apoyo para empezar de nuevo. Es lo que pide la mujer cuyo domicilio fue incendiado por su pareja sentimental la madrugada del viernes. Su casa, ubicada en la colonia La Esperanza en el municipio de Juárez, quedó sin ningún objeto, lo que preocupa a la joven, que es madre de un menor de dos años. Pues todo, no me dejó prácticamente nada. La ropa que ven, la que traigo es la única que me quedó. Al niño también es lo único que trae, pero él se sacó sus cosas. Me quemó todo prácticamente. Está deslustada mi casa, si quieren pasar a verla, no quedó nada. Jessica Yanet Contreras Quesada, de 23 años, mencionó que su pareja y padre de su hijo, César Eliud Luna, de 21, y quien ya fue detenido, ya se había comportado violento. Pero en esta ocasión, por un arranque de celos, incendió el domicilio e incluso atentó contra la mascota de la familia. Sí, quemó al perro. El perro no tenía la culpa, o sea, no hay necesidad de quemar a un animal. Los daños son enormes, pues no solo fue el incendio de la casa y los aparatos y la ropa, sino que también dañó otra vivienda. En la casa de mis papás, quiso atropellar a mi mamá y fue a la casa a querer sacarme porque según él me iba a matar. Por mismo, la mujer pide apoyo, pues además tiene un embarazo de tres meses, se quedó sin nada, y por la impresión y el susto, el niño, que ya decía frases sueltas, no ha querido hablar. Pues prácticamente de todo, porque nos quedamos sin nada. ¿Para el niño? Para el niño, pues no tiene nada. La ropa que trae, nosotros le compramos ayer dos trajecitos, y pues no, yo la ropa que traigo es la única que me dejó. Por lo pronto, las autoridades municipales ya se comprometieron a atenderle una mano a esta familia. Con imágenes de Antonio Ayala, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.